El modelo atómico de Thomson Forma parte de la historia de la ciencia en la investigación sobre el átomo y las partículas subatómicas. A partir de los descubrimientos y experimentos de la física y la química que han hecho los científicos, se ha podido comprender el mecanismo y el funcionamiento complejo que tiene el átomo en la naturaleza y el universo. El científico Joseph John Thomson fue quien descubrió el electrón y desarrolló el modelo atómico que lleva su nombre. Todos los hallazgos del átomo que hizo Thomson ha sido primordial para la investigación científica. El modelo atómico de Thomson Es considerado como uno de los modelos atómicos teóricos y experimentales más importantes de toda la historia de la ciencia. Este modelo atómico fue propuesto por el científico británico Joseph John Thomson, el cual es reconocido dentro de la investigación científica por sus grandes hallazgos y descubrimientos sobre el átomo. Este modelo es completamente primordial para la investigación científica que se da en los procesos y los funcionamientos del átomo, en la energía, la materia, la naturaleza y el universo. Sin embargo, en el año de 1897, el científico Thomson descubre experimentalmente la partícula subatómica del electrón. Luego, en el año de 1904, publica su modelo atómico que lleva su nombre. Ya en el año de 1906, el científico Thomson es merecedor al premio Nobel de física por sus grandes investigaciones, experimentos, descubrimientos y aportaciones que hizo sobre el átomo en la física. El modelo atómico de Thomson, según muchos investigadores y científicos, es uno de los modelos que identifica cómo es la división perfecta del átomo. El científico Thomson descubrió experimentalmente y científicamente la partícula del electrón y la definió como una partícula subatómica del átomo con carga eléctrica negativa. Hay que considerar que dentro de la historia existieron también otros científicos que quisieron descubrir la división del átomo y no pudieron descubrir estos hallazgos ya que no tuvieron las herramientas científicas necesarias y tampoco tuvieron una tecnología que les ayude a descubrir este proceso. Cronológicamente, el primer modelo atómico de la ciencia fue el de Demócrito. Luego apareció el modelo atómico de Dalton, que dentro de la química se lo conoce como la teoría atómica. Luego apareció el modelo atómico de Lewis, que también se lo conoce como el modelo atómico del átomo cúbico. Después de estos tres modelos atómicos, apareció el modelo atómico de Thomson. Pero este modelo tiene una gran diferencia ante los otros modelos. Thomson utilizó múltiples herramientas científicas de la física, la tecnología y la química para descubrir el electrón y descubrió que el átomo es muy preciso, pero que tiene divisiones. Estas divisiones las definió como partículas subatómicas. Hay que considerar que el científico Demócrito y Dalton sostenían en sus modelos atómicos que el átomo no tenía división. Sin embargo, Thomson, ya con los experimentos de la tecnología y el uso de herramientas científicas, pudo descubrir que el átomo sí tenía divisiones y ésta se formaba con partículas subatómicas, como pueden ser los electrones, los protones y los neutrones. Sin embargo, el científico Thomson sólo descubrió los electrones. Entonces, el modelo atómico de Thomson aparece luego de múltiples leyes, teorías y también hipótesis que sostenían que el átomo era indivisible. Este científico es reconocido dentro de la ciencia y la tecnología por sus grandes aportes que ha hecho en múltiples áreas del conocimiento. La historia científica sostiene que el científico Joseph John Thomson descubrió el electrón en los laboratorios de física teórica y química de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. También hay que considerar que a partir del modelo atómico de Thomson y el descubrimiento del electrón que hizo este científico, se ha podido comprender diferentes aspectos y temas complejos de la física, como son los agujeros negros, los agujeros de gusano, la materia oscura, las ondas gravitacionales o el bosón de Higgs. Si no hubiera existido el descubrimiento del electrón, tampoco tendríamos una tecnología avanzada. Gracias al descubrimiento del electrón se ha podido desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas modernas en la robótica, la mecatrónica, la biónica y la electrónica. El electrón ha sido primordial para desarrollar aparatos tecnológicos, como son teléfonos móviles, robots, entre otros. Es por esta razón que el electrón es primordial para la investigación científica y tecnológica. Además, el modelo atómico de Thomson se sigue utilizando en la actualidad para analizar los diferentes aspectos que tiene el átomo en un determinado sistema físico. Actualmente, toda la tecnología que observamos a nivel mundial se desarrolla a partir de pequeños principios científicos, como puede ser el modelo atómico de Thomson, ya que aquí se analiza cómo el electrón tiene el funcionamiento con la materia y la energía. Con todo este proceso científico y tecnológico que se ha dado, el electrón es primordial para desarrollar nuevos descubrimientos y hallazgos. Es por esta razón que el átomo formó parte de una nueva era de conocimiento. Hace siglos pasados se pensaba que el átomo era indivisible. Con los descubrimientos del científico Thomson, se descubrió que el átomo tenía división. Todo esto se dio a partir de leyes, teorías, hipótesis, ecuaciones, formulaciones y experimentos. El resultado ha sido muy positivo para la ciencia y la tecnología. El modelo atómico de Thomson es uno de los modelos teóricos y experimentales más importantes que hay dentro de la investigación científica que se da sobre el átomo. El modelo atómico de Thomson sirve para analizar cómo es el mecanismo y el funcionamiento que tienen las partículas subatómicas en el átomo. El modelo atómico de Thomson fue propuesto por el científico Joseph John Thomson. Hay que analizar que en muchos libros y sitios digitales se puede observar que están estas dos siglas que significan Joseph John Thomson. Por lo general en los libros de física, química, biología y otras ciencias se lo conoce a Thomson como J. J. Thomson y esto está en los diferentes libros de estas ciencias. Hay que analizar también que el modelo atómico de Thomson analiza el funcionamiento que tiene el electrón con el átomo. Joseph John Thomson fue el científico que descubrió experimentalmente la partícula subatómica del electrón. Existen dos gráficas para entender, comprender y analizar los diferentes procesos que tiene el átomo. Esta es la gráfica tradicional del átomo, la cual se la reflejaba en el siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras tanto que esta es la gráfica moderna, la cual se la representa a principios del siglo XX y también en el proceso que se da en la investigación científica moderna del siglo XXI. En este modelo tradicional del átomo, podemos observar que al átomo se lo graficaba muy simple. Sin embargo, Thomson, con sus herramientas tecnológicas y científicas, pudo descubrir que el átomo tiene partículas subatómicas, como es el electrón, que tiene carga eléctrica negativa. Hay que analizar que en anteriores modelos atómicos al de Thomson, se decía que el átomo era indivisible. Significa que no tiene división. El científico británico Thomson descubrió tanto experimentalmente y científicamente que el átomo sí tiene división. Y se dio cuenta que existen partículas subatómicas, entre las cuales descubrió al electrón, que tiene carga eléctrica negativa. En anteriores modelos atómicos, como el de Demócrito, que fue el primer modelo atómico de toda la historia de la ciencia, o el modelo atómico de Dalton y el modelo atómico de Lewis, se sostenía que el átomo era indivisible, que no tenía división. Sin embargo, con el uso de la tecnología, la ciencia y la innovación, se pudo descubrir el electrón. Este modelo atómico es primordial para el análisis del electrón y cómo es su mecanismo con el átomo. También hay que comprender que en el año de 1897, el científico Thomson descubre el electrón. A principios del siglo XX, ya el científico Joseph John Thomson empieza a desarrollar su modelo atómico. Y podemos analizar que dentro de todo este concepto, Thomson ya incluye una gráfica moderna sobre el átomo. Sin embargo, esta gráfica se lo conoce de la siguiente manera. Muchos científicos sostienen que esta gráfica parece a un pastel. De hecho, muchos investigadores, cuando desarrollan sus conferencias o seminarios sobre el modelo atómico de Thomson, sostiene que este científico desarrolló su modelo atómico basado en un pastel, ya que sostenía que las pasas eran los electrones. Sin embargo, esta es una gran historia que tiene la ciencia, ya que en muchas historias que hay en los libros, se dice que el modelo atómico de Thomson también se lo conoce como el modelo atómico de las pasas o del pastel. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, esto parece un pastel. Y existen puntos, los cuales en la ciencia son los electrones. Pero hay muchas personas que gráficamente dicen que parece un pastel y que los puntos señalados son pasas. Pero este es el otro nombre que tiene el modelo atómico de Thomson, que también se lo ha utilizado en la pedagogía para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje que se da sobre el átomo, tanto en los niños y jóvenes. Científicamente, se lo conoce como modelo atómico de Thomson. Además, que históricamente es considerado como uno de los modelos atómicos más importantes de toda la historia de la ciencia. Por lo tanto, el científico Joseph John Thomson, a más de haber descubierto el electrón y haber desarrollado investigaciones científicas sobre el átomo, también fue quien propuso el modelo atómico que sostenía cómo era el funcionamiento, el mecanismo, la estructura y el comportamiento que tiene el electrón en un átomo. Hay que considerar que el átomo es la unidad básica de la materia. Y que este gráfico, por lo general se lo atribuye, está presente en la materia, la energía, la naturaleza y el universo. Sin embargo, hay investigaciones científicas modernas que sostienen que el átomo tiene múltiples aspectos gráficos diferentes. Gracias a lo que hizo Thomson con su investigación sobre el electrón y las divisiones que tiene el átomo con las partículas subatómicas, se han podido descubrir nuevas estructuras que tiene el átomo, como son los protones, los neutrones, los gravitones, los bosones o las antipartículas. Entonces, a partir de las investigaciones que hizo el científico británico Thomson en el año de 1897, se ha podido dar a una nueva generación científica y a partir de este modelo atómico aparecieron otros modelos atómicos como el de Bohr, el de Dalton, el de Heisenberg o el de Schrodinger, que también explicaban la estructura que tiene el átomo. Y este científico fue el primero en comprobar experimentalmente que el átomo sí tiene división. Por lo tanto, esto significa que científicos como Demófrito, Dalton y Lewis no tuvieron la herramienta tecnológica o el uso científico necesario sobre la información para descubrir las divisiones que tiene el átomo. Por eso, estos científicos decían que el átomo era indivisible. A partir de las investigaciones de Thomson ya en el siglo XX, a partir de ese proceso, los científicos empezaron a investigar todo el proceso de la estructura, el mecanismo que tienen las partículas subatómicas que hay dentro del átomo. El modelo atómico de Thomson es un modelo teórico primordial para la investigación científica que se desarrolla sobre las partículas subatómicas y el átomo en la ciencia. A lo largo de todos estos años, los científicos han desarrollado múltiples investigaciones que sirven para comprender el mecanismo y el funcionamiento que tiene el átomo con la naturaleza y el universo. El modelo atómico de Thomson fue publicado en el año de 1904. A partir de esa fecha hasta la actualidad han existido múltiples avances científicos y tecnológicos que han sido de beneficio para toda la humanidad. El descubrimiento del electrón se dio en el año de 1897 que fue desarrollada toda esta investigación por el científico británico Joseph John Thomson el cual utilizó múltiples leyes, hipótesis, ecuaciones y teorías para desarrollar este gran descubrimiento en la ciencia. Joseph John Thomson descubre el electrón en el año de 1897 y en el año de 1904 publica su modelo atómico que lleva su nombre. Ya en el año de 1906 este científico fue merecedor al premio Nobel de física por sus grandes aportes y también por sus grandes investigaciones dentro de la ciencia. El descubrimiento del electrón ha sido primordial dentro de la ciencia para desarrollar nuevos prototipos en la robótica, la mecatrónica, la electrónica y otras ciencias. Hay que considerar que dentro de la física el descubrimiento del electrón ha sido primordial para analizar diferentes teorías científicas reconocidas como es el caso de la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría electromagnética de Maxwell e inclusive las leyes de Newton. Gracias al descubrimiento del electrón y el modelo atómico de Thomson, la ciencia ha podido desarrollar nuevos modelos atómicos y nuevas teorías. Científicos como Heisenberg se han basado en este descubrimiento primordial del electrón considerado como la partícula subatómica del átomo que tiene carga eléctrica negativa. A partir de este descubrimiento hemos visto el nacimiento de nuevas teorías primordiales en la física teórica. Como es el caso de la mecánica cuántica que fue desarrollada por el científico alemán Max Planck y el principio de incertidumbre de Heisenberg que fue desarrollado por el científico Werner Heisenberg. Hay que considerar que tanto la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica de Planck o el principio de Heisenberg fueron desarrollados en el siglo XX luego de que Thomson desarrolló y publicó su modelo atómico y recibió su premio Nobel. Entonces el científico Joseph John Thomson según muchos investigadores y también según los historiadores es considerado como uno de los mejores físicos y científicos de toda la historia de la ciencia por sus grandes aportes, descubrimientos y hallazgos dentro de la ciencia. Además que gracias a la pasión que puso este científico en todas sus investigaciones otros científicos se inspiraron en los descubrimientos que él hizo. por lo tanto en mi opinión científica el modelo atómico de Thomson es primordial para el conocimiento para la ciencia para la tecnología y para comprender cómo es el funcionamiento del universo. Gracias al modelo atómico de Thomson podemos comprender de una mejor manera el átomo y gracias a las aportaciones científicas que hizo Joseph John Thomson con el descubrimiento del electrón hemos podido también desarrollar nuevos aspectos tecnológicos como son los aparatos modernos computadores teléfonos hemos podido descubrir cosas que hace siglos pasados se pensaba que era ciencia ficción entonces el descubrimiento del electrón se podría decir que es el hallazgo más importante de toda la historia de la ciencia de la ciencia que no que que no